Este edificio es un pavión educativo que se ha levantado gracias a la rehabilitación del proyecto BioUrnatur de un antiguo aljibe en el que a través de distintas intervenciones relacionadas con la bioconstrucción se ha creado un pavión en el que se investiga sobre la educación infantil. En la rehabilitación sobre todo se utilizaron tres ámbitos. En primer lugar la cubierta vegetal que es de brezo, tiene una cubierta de unos 15 centímetros de espesor que permite minimizar la pérdida de calor. Luego por otro lado la propia estructura del edificio tiene dos soportales que permiten amortiguar la transición de temperatura en lo que sería en el exterior. Imaginaos en un verano muy cálido, eso permite que en el interior haya un espacio de transición y en el invierno igual, el sol está más bajo, deja entrar y eso permite que haya menos diferencia térmica. Y el último sería este edificio, una singularidad que tiene al ser la rehabilitación de un aljibe es que está rodeado de agua y ese carácter de estar rodeado de agua permite que con la evaporación se atempere mucho la temperatura de la atmósfera, de tal manera que hace que la temperatura sea menos extrema. Y luego también permite que haya una vegetación alrededor que también hace que este entorno requiera muchísimo menos coste energético mantener una temperatura de confort. ¡Gracias!